Música 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 Dile pololi, a tachapurreli C dile pololi, a tachapurreli Palama guanyala Palama guanyala Tiene que ir en Apolo, la chacha murre Tiene que ir en Apolo, la chacha murre Palama Muañala, Palama Muañala Palama Muañala, Palama Muañala Palama Muañala, Palama Muañala Tiene que ir en Apolo, la chacha murre Tiene que ir en Apolo, la chacha murre Palama Muañala, Palama Muañala Tiene que ir en Apolo, la chacha murre Y en Apolo, ya enche mura Palama vuakinana Y en Apolo, ya enche mura Y en Apolo, ya enche mura Palama, palama, palama Palama, palama Jire de polo, yatajamure Jire de polo, yatajamure Palama, palama, palama Palama, palama, palama Jire de polo, yatajamure Jire de polo, yatajamure Jire de polo, yatajamure Palama, palama Palama, palama Palama, palama Jire de polo, yatajamure Jire de polo, yatajamure Jire de polo, yatajamure Palama, palama Palama, palama Palama, palama Palama, palama Palama, palama Gracias por ver el video.